PAIN KILLER Hola amigos soy el amigo de youtube, espero que estén sus amigos, que sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de PAIN KILLER El episodio anterior lo acabo de grabar, así que probablemente estos se estrenen sin tanta diferencia de tiempo Así que bueno, vamos a continuar, en la episodio anterior si no lo ven no lo dejaré por acá arriba Y si no pues ya ¿Cómo se llama? En la episodio anterior tuvimos que matarlo a muchos enemigos, así que muchísimos enemigos Esperen Perdón me estaba quedando sin batería, vamos a continuar ¿Qué carajo? Precisamente me gustaba más cuando los enemigos eran monstruos, que no tenían armas de fuego Ahí está Y tú también ¿Qué carajo? El juego se produjo frenético de golpe ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Tónicamente sí tengo más velas de esto, pero esta también lo voy a agarrar Ok ¿Qué carajo? Tengo un mal sentimiento, me están dando muchas velas Tengo un mal sentimiento, me están dando muchas velas Miren, acá hay una mujer sin ropa Miren, acá hay una mujer sin ropa Para un agarrón No hay una mujer sin ropa 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 Ya vieron ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No me gusta, no da esta combinación Oye, acá no No sé si es campero lo que dice o estrategia Lo voy a tomar como estrategia A ver, a ver, a ver Vamos a seguir viendo Ah, miren, acá está listo No lo vi No, no lo había visto Vamos a ver, y ahora A ver, ya cruce por acá Tengo que cortar este para subir A ver Bien Me tardé mucho, pero ahí está A ver, acá hay balas, supongo Armadura Supongo que este lugar va a estar repleto de balas Porque es una extensión militar, así que Bueno, vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí creo que eso era por aquí Allá arriba Bien, ahora Por acá A el lugar de combate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo atrás mío está Lo atrás mío está Supongo Aquí está Yo no quería bajar Yo no quería bajar Vamos a ver Por ahí viene otro ¿Dónde está? Acá está ¿Dónde está? Es un círculo Ok, creo que lo desaproveché muy mal Ok, ¿y esto para qué me sirve? Creo que esta no era Literalmente esta no me sirve para nada ¿A cuál tengo que ir? Por acá viene Me asusté Ahora me dieron ganas de tener un rol de Llamus también ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde? Ah, acá hay una escalera ¿Dónde está? No 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 Tengo que escapar nomás No 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 ¿Dónde está? Necesito vida, necesito vida No sé lo que tengo que ir No, ahí no puedo Uy, vida Sí, sí, sí ¿Qué hago? No sé hasta qué punto se grabó, espero que no haya sido mucho Carajo Gente, ahora vamos a matar a estas cosas Esto también supongo Listo, ahí está Ahora sí ya es mucho más fácil Ahora me van a padecer enemigos Pero ya no me tengo que preocupar por el tanque asesino Listo, ahora con esto ya se descargó a todos Allá están los tanques Vemos, ven, carga de los míos Vamos a ver Ok, necesito vida, así que vamos con estos. Y vamos ya contra otros tankers. Y listo, ya se murieron todos. Listo, ya porque no jodan más estos, no sabía que se podían destruir los tanques, lo estuve disparando un montón de veces, así que... Ahí hay otro. Bien armadura. Bien. Ok, tengo que seguir subiendo. No sé si voy a matar a todos los amigos de aquí. Ok. Creo que es muy complicado estar acá. Ahí está. Bien. Ya está. Realmente agradezco tener esta habilidad. Bueno, nada más me está disparando, no sé dónde. Ahí ya está. Vamos a sacar el primero de este. Listo. ahí hay otro listo, así ya nadie me va a parar listo, así ya nadie me va a parar dime que acá hay balaxe carajo que este nivel sí que es extenso bueno ya ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién más? ¿Vas a tener que explorar todo el mapa? ¿Ahora dónde? No. Creo que me tendré que meterle a uno de estos almacenes. A ver si está sellado también. El video se va a hacer muy largo. A ver si está por acá supongo. Esto se puede quedar por acá. No. 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 Trajo Los que están arriba son los que más me incomodan Carajo Bien Ahí van a ser todos así Ahí van a ser todos así oye, pero ahí que hay algo no había balas, así que y esto oye 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 Aca Necesito ganar, necesito ganar Ok, eso fue puntería No me van a dejar de poner contra enemigos, por favor Ok ¿Qué carajo hace una nave que va a hacer aca? Trabajo me voy a quedar sin proteccion Nada ¿Qué carajo hace una nave que va a hacer? , ya está Esquerra Ok, listo Se acabó esta Listo, ya está Bueno amigos, espero que les haya gustado, que les te pido Si fue así, puedes preguntarle a like, comenta, comparte, subjointed y tope su updista a la gente Y sin nada más que decir Yo de acá me despido Nos vemos Vaya mierda Adiós